Entonces, vamos acá, otra vez al diagrama de Gantt, y observen ahí en la esquina, la parte que pasó con el mouse, se convirtió en G, en dos líneas complejas en sentidos contrarios, damos un doble clic y dividimos la pantalla, dividimos una pantalla. ¿Por qué puedo comer ahí? ¿Se puede hacer por otros lados? Sí se puede hacer por otros lados, pero la mejor forma de asignar los recursos a las tareas es por acá, por algo muy sencillo, porque estoy viendo las tareas y los recursos que estoy asignando. Entonces, vengo y me voy con la primera tarea. Selecciono la tarea y vengo y digo qué recurso utilizo. Entonces, esta tarea de elaboración de la DOPA, ¿a quién se da con él? ¿A quién? A la gerente del proyecto, bueno. Y le digo, aceptar. Y alguien me dice que ese personaje se va a dictar esos cuatro días, ¿a 100% de eso? ¿Eso es cierto? ¿No es cierto? ¿Eso podría ser el de hecho? Sí se dedicará. Pero bueno, si él de pronto tiene que revisar otras cosas, y no lo tengo dedicado solamente a eso, pues ahí sí se vuelve a abrir. Entonces, ojo con eso, porque el proyecto, por defecto, aquí es donde viene la explicación, el proyecto, por defecto, dedica el recurso en su totalidad de tiempo. Y es que dice, usted se dedica todas las 32 horas a eso, y nada más que a eso. Pero eso no es verdad. Bueno, pues que el proyecto diga, yo voy a trabajar, ¿qué? Solamente media jornada en eso para dedicarme a otras cosas. O sea, ahí es donde nosotros tenemos que empezar a manejar tiempos. Entonces, yo, ustedes dirían que, el tiempo de trabajo, ¿qué sería? 32 horas, ¿cuántas harían las horas? ¿Cuántas? Si digo que se dedica a la mitad, ¿cuántas serían? 16 horas. ¿Listo? Si le digo aceptar, 16 horas. ¿Listo? Y en referente a esa derecha, 16 horas se le van a pagar. Trabajé la jornada de mañana nomás, o trabajé la jornada de la tarde, pero 16 horas. ¿Sí? Que él necesita del asistente. Ah, bueno, ustedes también, ¿un asistente para que le ayude ahí? Si digo aceptar. Acá, ¿por qué disminuyó el tiempo? Porque dijo, 16 para 16 horas va a ser la carrera. Ok, entonces, ¿cuántas horas para cada uno? Para que quede balanceado, 8 y 8. Pero, hay que una desinturación baja un día también. ¿Listo? En otro lado. Sí. Entonces, yo tengo que empezar a mirar. Yo, empezar a buscar acá con las unidades tiras o la duración. ¿Listo? Entonces, yo tengo que mirar y decirle que este personaje 16 horas y este también acompañando al otro las 16 horas. Entonces, aquí ya tengo que empezar a buscar. ¿Listo? El tiempo disminuye. ¿Por qué disminuye el tiempo? Bien, porque los recursos están dados, ¿hacia qué? Hacia la tarea. A que, si la tarea la hace uno solo, se demora más. Si la tarea la hace dos, se demora menos. ¿Sí? Eso tiene que ver con unidades fijas. Pero si yo digo, no, es que esto tiene que ver con duración fija. Y ahora sí, vengo y le digo, 16. Y le digo que no me condicione por el esfuerzo. ¿Y cuántos días se quedan? Cuatro. Trabajando, trabajando, 16. ¿Sí ven cómo hay que jugar con el proyecto? Dependiendo de qué tono que yo quiera. Porque si digo dos trabajando 16 horas, yo digo, ah, no, pues ya no dura cuatro días, dura dos días. No la actividad dura cuatro días. Sino que uno trabaja medio tiempo y otro medio tiempo, acompañándose. ¿Ves? Tocó que cambiar de unidades fijas a la acción fijas y a buscar trabajo. ¿Ves? Son muy lindos que solamente están. Y así sucesivamente. Paso a la otra actividad. Así nos las, los recursos. Digamos, esto es revisar el modelo de negocio de uso. Entonces, esto lo hace el gerente, ¿cierto? Y lo hace con el asesor. Para eso necesitamos un asesor. Y el asesor acá no tiene nada. Que para ellos trabajar esto, necesitan papelería. ¿Verdad? Aquí es donde yo digo, ¿cuántas unidades? Entonces necesito dos unidades de papelería. Un kit para el gerente y un kit de papelería para un asesor. Aceptar. Entonces, acá el sistema llegó y digo, a 45 mil pesos el kit, ya estoy pagando 90 mil. Uno para el ganador, otro para el gerente. Y estoy pagándole ocho horas al gerente para ese trabajo. ¿Ok? Y ahí, paso a la siguiente diario. Ahora, ¿cómo yo quito esto? Me ubico acá, doble clic y desaparece. Y observemos que los recursos empiezan a aparecer aquí. ¿Ok? Ahora, bueno, en los recursos de costo, donde los adiciono al puñal, oye, entonces dice el asesor, págueme, desde mi primera situación, págueme los 5 millones de pesos. Yo estoy como que estoy de conocer para pagar eso. Entonces, me vengo acá y le digo costos. ¿Y qué dice acá? Costos, fin. Entonces, yo le digo que le voy a pagar al asesor. Yo lo puedo traccionar, ¿no? Entonces, el asesor empezó a participar acá. Entonces, yo le digo, el asesor ahí, le voy a dar un álbum de 500 mil pesos. En esa actividad, claro. En esa actividad, le doy 500 mil pesos. Entonces, escribiría acá 500 mil pesos. ¿Listo? Entonces, ya en esa actividad, donde apareció el asesor, ya le ponía 500 mil pesos, que estoy teniendo un banco, 4 millones 500. Apareció por allá en otra actividad, vengo y le pongo el valor del abono que le doy. O si yo quisiera decir, no, es muy sencillo, voy a pagarle por acá esta actividad, los 4 millones 500 de una de esas. 4 millones 500. Y listo, ahí le quedaron. Dijimos que en temas de inicio del proyecto, entonces, en la primera parte del proyecto, en la primera parte del proyecto, digamos, decimos que tenemos un atendamiento, y tenemos un internet comprado, que nos valga un millón de pesos la oficina, y el internet nos cueste 100 mil pesos. Entonces, un millón 100 por 3 sería 3 millones 300, que sería un costo vivo, ¿cierto? Un costo vivo de pago. Entonces, yo diría 3 millones 300. 3 millones 300 acá, como para establecer lo que estamos haciendo. ¿Listo? Y sobre esa actividad, ahí es la nota, ¿cierto? Entonces, acá tendría que escribir los 3 millones 300, ¿cierto? Y sobre eso, corresponde al arreglamento e internet. ¿Listo? Entonces, ya va a quedar documentado el proyecto. Si ustedes pueden observar, si ustedes pueden observar, en la medida que nosotros vamos creando cada actividad, digamos, en la tabla de costos, acá en la tabla de costos, nos empiezan a aparecer los valores. Observemos. En esa participó el gerente y el asesor, y hubo una papelería. Eso quiere decir que esa actividad, ¿cuánto me cuesta? 770 mil pesos. ¿Que ha habido variación del valor? No. ¿Que cuánto falta por ejecutar? Ahora, todo, porque todavía no le hemos dado avance a la actividad. Cuando nosotros le damos avance a la actividad, ya empieza a existir un precio real, ¿cierto? De ejecutación, y nos va a aparecer un valor, un valor también, un valor por ejecutar. Quiere decir, que si la actividad dura dos días, y ya pasó el primer día, y se distribuye al 50%, entonces, me mostraría de que el valor, ¿cierto? Restante, sería la mitad, pero que está presupuestado. Entonces, el mismo proyecto empieza a mostrar el comportamiento del presupuesto. Preguntas. Listo. Digamos que ya se introdujeron todos los recursos. ¿Sí? Todos los recursos. Viene el punto clave del proyecto. El punto clave del proyecto no es montar un qué. Un proyecto. Montarlo, pues ya sabemos, eso es carpintería, eso es tareas, cuáles son las tareas que forman parte de una tarea principal, cuáles son los recursos, estos recursos vienen para estas tareas, ¿sí? Hasta ahí es el montar. Lo que realmente Project empieza a dar valor a un proyecto, es cuando se genera lo que se llama la línea base. La línea base quiere decir, ya el proyecto quedó montado, ya el proyecto quedó montado, y como el proyecto ya quedó montado, vamos a iniciar su ejecución. Vamos a iniciar a ejecutar. Pero para que Project sepa, para que Project sepa, digamos, ya tenemos todo montado acá. Quiere decirte que si yo voy a mirar el valor del proyecto, o acá el proyecto, y vengo, le digo información del proyecto, y le digo estadísticas, él me saca aquí en estadísticas un resumen de lo que me vale el proyecto. Bueno, aquí con lo poquito que le hicimos, ya va costando 11.710.000, con lo poquito que le hemos montado. Que el proyecto, y me va a sacar cuánto fue lo presupuestado, cuánto lo previsto, lo real, y cuánto falta lo ejecutado. Yo me saco el resumen. Pero hasta ahí, necesito esa información. Pero, para mí, lo que me interesa saber es que, si el proyecto tiene ajustes durante su ejecución, yo necesito saber, si el proyecto me valía 11.710.000 pesos, con los ajustes que hubo, cuánto se subió, el costo del proyecto, o si hubo ajustes que me disminuyeron, que el tiempo de ejecución, cosas a favor, ¿cuánta platica me estoy ahorrando? Hasta el momento, el proyecto no lo sabe hacer. Hasta ahí. Porque ya él sabe cuándo va el proyecto. Para que él pueda calcularme, las variaciones, lo que yo necesito, es sacar lo que se llama, aquí en línea base, sacar algo que se llama, establecer línea base. Acá hay un ínfono que dice, establecer línea base. Y vengo y le digo, establecer línea base. Con la línea base, se puede jugar de muchas maneras, establecer plan provisional, o para algunas tareas nomás. O sea, yo puedo establecer línea base, para tareas, o para todo el proyecto. Recomendación para ustedes, para todo el proyecto. Entonces, la línea base, yo acto, yo puedo tener, 11 líneas bases. 11. 11 líneas bases. Porque, yo puedo decir, con la primera línea base, hacía tanto el proyecto. al mes, hubo cambios. Y ya sé, a través de la línea base, yo supe, cómo fue la variación del proyecto. Pero quiero sacar, una línea base, al mes. Para que me sirva, de comparación, de que si hay nuevos cambios, cómo se dieron los cambios, frente a cómo creemos el proyecto, cómo fueron los cambios, al mes, de la nueva línea base, y así sucesivamente. Entonces, por eso yo puedo sacar, 11 líneas bases. Es como si yo pudiera sacar, unas líneas bases, para el año del proyecto. ¿Sí? Cortes. Cortes. Que sirvan de comparación, de qué está pasando, con el proyecto. Entonces, para ustedes, va a ver una sola línea base. ¿Cómo se hizo? Voy a decirle, cancelar acá. Vinimos acá, a proyecto, establecer línea base, establecer línea base, y decirle aceptar. Y ya automáticamente, el proyecto, dice, de aquí en adelante, todo lo que se ajuste, yo ya lo comparto. Y se supondría, que todo lo que tenía que estar, para mejorar. Ahora bien, acá en tarea, el diagrama de GAN, hay algo que se llama, GAN de seguimiento. y el diagrama de GAN de seguimiento, me muestra, él me va mostrando, el GAN de seguimiento, me va mostrando, algo, y me muestra lo siguiente. Me muestra la ruta crítica, después, lo que yo les decía, todo lo que está en rojo, hay que prestar atención, en la ruta crítica. Lo que está en azul, pues son tareas, que están bien, y que van ejecutándose, en ciertos normales, no son como, de preocupación. Lo que está en gris, es el proyecto, cuando se sacó la ruta base, y lo que está en rojo, empieza a tener variación. Entonces, miremos, acá, te doy un ejemplo. Entonces, digamos que yo ya digo, no, en verdad, ya no son cuatro leyes, creo que tienen que ser cinco días. Observen. Lo gris, era el proyecto, hasta la línea base, o sea, cuando se aprobó, y así arrancamos. Pero ya después, ya lo he probado, y empezamos a echarle calcumbre, en mi cabeza, para ir a la actividad, no, tocar que darle más tiempo, o estamos ejecutando el proyecto, y no, no alcanzamos a pagar, todo hay que ampliar eso. Empezamos a modificar cosas, y ver lo que sucede. ¿Ven? Ahí yo no puedo ver gráficamente. Y, en las diferentes tablas, aquí, en las diferentes tablas, ya puedo empezar a ver, todo lo que está pasando, porque hubo una línea base. También, en estas tablas, me empieza a mostrar, lo que es, costo total, lo previsto, la variación, lo real, lo restante, y yo puedo agregar, más, columnas, si quisiera ver, más, información. Yo diría que hasta ahí, viene lo que se tiene que hacer. ¿Listo? Esto tiene mucho más. O sea, voy a, quiero hacer cualquier plantilla de cosas, cualquier plantilla de cosas, pero, por lo menos, esto lo puede trabajar, ¿no? y no es tan complejo. Entonces, lo que tienen que hacer es, definir cuáles son los recursos, que van a asignar, cómo los van a trabajar, y asignarlos. Tener en cuenta, eso, y, finalizado, sacarles más. ¿Listo? Yo les envío, entonces, la, el archivito, que la logra van a tener que apague eso.